Diputados de la Asamblea Nacional rindieron homenaje a los héroes y mártires de Monimbó al cumplirse este 26 de febrero, 42 aniversario de esa gesta heroica. Depositaron ofrenda floral en el cementerio suroriental y cementerio central de Masaya. Estamos rindiendo este homenaje a todos nuestros héroes y mártires de Monimbó, a todos nuestros compañeros y estamos depositando aquí en la tumba de Bosco Monge y del papá de Bosco Monge que son parte de ese gran ejemplo de todos los héroes y mártires de Monimbó a los cuales les rendimos hoy homenaje y los diputados y el pueblo en general se comprometen con nuestros héroes y mártires a continuar la construcción de esta patria nueva en paz y que vamos a ir hacia ese sol de la libertad que Sandino visualizó. Los enemigos de la paz no pudieron, no pudieron, no pudieron, no comprometemos con Bosco y con todos los héroes de Monimbó. ¡Vivan los héroes y mártires de los abogales! ¡Vivan! ¡A 42 años juramos defender la victoria! No es más que la ratificación del compromiso por defender las conquistas de esta revolución, por cumplir la lucha con la que ellos iniciaron hace 42 años y que gracias a la sangre de nuestros héroes y mártires hoy tenemos paz y libertad y estabilidad y pedimos a Dios, nuestro Señor Jesucristo, que siga dando discernimiento, conocimiento y sabiduría al comandante Daniel y a la compañera para que sigan dirigiendo los destinos de este país para seguir demostrándole al mundo que en Nicaragua hay paz, hay estabilidad. Que no pudieron y no podrán. ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! El legado de los héroes y mártires sigue vivo en las familias nicaragüenses que día a día trabajan en seguir fortaleciendo la paz en nuestro país y disfrutando de cada obra y proyectos que el gobierno sandinista ha venido construyendo como parte de las restituciones de derechos a la población nicaragüense. Kenia Doña, Multinoticias.